A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu Presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina declaro A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu Presencia Me levantaste Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Y aquí Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh maestro Queremos estar En tu presencia No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos Tus hijos Te adoran Tú eres Tú eres El amado Eres Eres El deseado De nuestro corazón Señor Amado Amado Mío Amado Mío Amado Mío Tú eres el amado Tiene el amor, Señor Queremos humillarnos a tu juicio Que tu eternidad se vuelva, Señor Amado mío Amado mío Amado mío Eres el amado Eres el amado No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y nos humillamos Que estar a tus pies 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 Señor Nos humillamos Señor Por esta nación Señor Haz como quieras, removemos nuestras coronas, las ponemos a tus pies, todo lo que somos, tú y yo el Señor. Queremos crecer en ti, queremos menguar en nosotros, sé tú el grande, sé el grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, díselo a Él, más grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, díselo a Él, más grande. Queremos estar a tus pies, queremos estar a tus pies. Aleluya Vamos celebra su presencia Celebra su presencia Celebra su presencia Celebra su presencia Celebramos tu presencia Señor Celebra su presencia Celebra su presencia Vamos levantando Más alto, más grande. Más alto, más grande. Más alto, más grande. Más grande. Estar a tus pies. Que estar a tus pies. Gracias Señor Gracias Señor Gracias por ver el video.